Oh, sí, estamos volando. Oh, sí, esto es fenomenal. Vamos, una remontada. Ahora, vamos en picada. Esto está fenomenal. Vamos, acelerando. Oh, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es eso? Oh, sí, es una migastaca de dinosaurios. Oh, genial. ¡Wow! Vino es para niños. Tienes que venir a ver esto. Allá voy, Bumpy. Ya me estoy acercando. ¿Pero qué? ¡Órale! Te encontraste una megacaja de dinosaurios, Bumpy. Sí, sí, sí. La encontré yo solita. Y mira, hay muchas especies de dinosaurios. ¡Wow! Tienes razón, Bumpy. Ya viste ese Triceratops y también ese T-Rex. Y también ahí hay un Carnotauro y un Parasaurolophus. Y creo que allá abajo hay un enorme espinosaurio. Sí, se ven increíbles. ¿Podemos verlos? ¿Podemos, podemos, podemos? Please, please, please. Pero claro que sí, Bumpy. ¿Estás lista? ¡Oh, sí! Excelente, Bumpy. Bueno, tú dime, ¿con cuál dinosaurio empezamos? ¿Yo empiezo? ¡Oh, genial! ¡Gracias! Bueno, yo quiero ver primero a ese enorme Triceratops. Tienes razón, Bumpy. Mira, sí, está enorme. Sí, mira esos cuernotototes. Sí, está súper mega grandote. Oye, pero ¿poco era tan grandote? Sí, 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 era muy grande. Medía nueve metros de largo y tres metros de alto. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Le puedes abrir la boquita? Creo que sí. ¡Uy, está bien bonito! ¿O sea que podría derrotar a un T-Rex? Probablemente sí, porque mira los cuernos. ¡Oh, sí! Están enormes. ¡Me encanta! Es de mis libros favoritos. ¡También el mío! Bueno, vamos a ver al siguiente dinosaurio. Ok, yo voy a escoger a este T-Rex. ¡Órale! ¡Órale, está súper padre! Sí, ¿sabías que este es un T-Rex macho? ¿Un T-Rex macho? ¿Por qué? Bueno, se nota por la diferencia en su cabeza. Ahorita vamos a ver a la T-Rex hembra. ¿A Rexie? Ajá. ¡Wow! Pero este está súper padre. Sí, mira, vamos a abrirle la boca. A ver, ¿qué diga? ¡Ah! A ver, diga. ¡Ah! ¡Órale! ¡Está súper padre! Sí, mira, este es su mandíbula. Está bastante grande, ¿verdad? Sí, está muy padre. Oye, ¿cómo se llama? Este T-Rex se llama Buck. Salió en una película, la del mundo perdido de Jurassic Park. ¡Oh, está súper genial! ¡Me encanta! ¿Y su bebecito? Ahorita lo vamos a encontrar. Ok, me toca a mí. Muy bien, te toca a ti, Bumpy. Ok, yo voy a escoger al morado que está allá atrás. Te refieres a este, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Muy fácil, es un parasauro lofus. Sí, está súper bonito. Sí, tiene una cresta en su cabeza, ¿verdad? Esto de acá se llama cresta. Oye, mira, tiene un botón allá atrás. Oh, ¿lo presionamos? Sí, 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 a ver qué hace. ¡Órale! ¡Hace sonido, sí! ¡Wow, sí, está súper padre! A ver otra vez. ¡Wow, está súper bonito! ¡Una vez más! Oh, son como sus pisadas, ¿no? Creo que sí, está súper padre. ¡Ay, mira qué tierno sonido! ¡Ay, sí! Me encanta el parasauro lofus. Bueno, te toca a ti. Ok, yo voy a escoger el naranja que está aquí. Es un carnívoro, ¿no? Sí, es un carnívoro. ¿Sabes cómo se llama? ¿Es el piroraptor? Sí, Bompi, tienes razón. ¡Uf, lo tiene! ¡Oye, abre la boca! Uy, no, te vas a espantar con sus colmillos. ¡Uy, qué miedo, que no me vaya a comer! No, no te preocupes, yo te cuido. ¿Ya viste cómo está lleno de plumas? Sí, 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 es como un pájaro. Pues eso parece. ¡Oye, mira, tiene un botón! Ahora vamos a ver qué hace, si lo presionamos. ¡Oh, qué baile! ¡Esto fue muy divertido! ¡Oye, me toca a mí! Y también voy a escoger un carnívoro. Ah, sí, ¿cuál? Mi amiga, la velociraptor Blue. ¡Oh, tiene razón, Bompi, aquí está Blue! Sí, mira, es una velociraptor súper bonita. Sí, es gris y tiene aquí una franja de color azul. Sí, por eso se llama Blue. Oye, pero ya viste, también tiene un botón. ¿Y qué hace? No lo sé. A ver, vamos a ver qué pasa si lo movemos. ¿Lo movemos? ¡Oh, se me ve de lado a lado! Un gato, un gato, un gato, un gato. ¿Te gusta mucho la música, verdad? Sí, me encanta. ¡Wow! La velociraptor Blue es súper veloz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, pero me toca a mí, ¿no? Sí, pero escojo un herbívoro. A ver, voy a buscarlo. A ver, un herbívoro, un herbívoro. ¡Ah, el que está ahí! ¿Cuál es ese? No, pues tú dime. Ah, un paquicefalosaurio. No, no es un paquicefalosaurio. ¿Un Stiggy Moloch? No, no es Stiggy Moloch, se parece. Sí, esto es como de un dragón, ¿te acuerdas? ¡Oh, ya sé, ya sé, ya sé! ¿Cómo se llama? ¡Dracorex! Sí, mira, tiene estos picos y así, parece como un dragón. ¿Y qué hace cuando le picas ahí ese botón? A ver. ¡Oh, también se agacha! ¿A todos esos dinosaurios les gusta bailar, o qué? Parece que sí. Bueno, me toca a mí. Y ahora voy a escoger a la reina de los dinosaurios. ¡Rexy! Te refieres a esta, ¿verdad, Bumpy? Sí, sí, sí. Es la tiranusaria Rex. ¡Rexy, mira qué bonita está! Sí, está súper bonita y mira, su cabeza es diferente. Sí, es una tiranusaria hembra, ya aprendí. ¡Oye! ¿Qué pasó? Tiene unos botones ahí. Oh, tiene unos botones. ¿Los picamos? Sí, 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 con cuidado. A ver, vamos a ver. ¡Uy! Es un rayo de batalla, pobrecita Rexy. A ver, ¿este? ¡Ay, no! ¡Órale! Bueno, hace unos sonidos muy padres. Sí, yo creo que es para que hagas como que estás luchando con ella, ¿no? No, como que un dinosaurio lucha con ella. Eso, tienes razón. A ver, una vez más. ¡Órale! Ruge cada vez que le tocas. Ajá. Pero según yo también tenía aquí un sonido. A ver. ¡Órale! ¡Eso es súper luchino! ¡Está fenomenal! A ver, otro. ¡Wow! Mira, tiene una lengua. ¡Su lengua! Es que Buck no la tenía así. A ver, vamos a ver. ¡Wow! Está súper genial. Me gustó más este sonido. ¡Oh, sí! Es como el de Jurassic Park. Oye, ¿comparamos bien rápido con Buck? Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde pusiste Buck? Aquí está Buck. ¡Órale! Mira, sí son diferentes sus cabezas. Ajá. Sí, sí ves la diferencia, Bumpy. Sí, sí, sí. Entonces, Reksy es enro y Buck es macho. Ajá. Oye, vamos a ver qué tanto abren su boca. A ver, vamos a agarrarlas así. ¡Uy! Perdóname, Reksy. A ver, vamos a ver. ¿Cuál abrirá la boca más grande? ¡Buck! No, Reksy. A ver. ¡Ay, pues iguales! Parece que sí, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Un poquito más Buck? No lo sé, pero mira, Buck su lengua está pegada. ¡Oh, sí! ¡Oye! Y por ahí ve a Junior. ¡Oh, vamos a ver a Junior! Aquí está Junior. ¡Ay, sí es su bebecito! Sí, está súper tierno. ¡Oye, pero mira! ¡Oh, tiene aquí algo también! ¿Esano de batalla? Creo que sí, mira. A ver, vamos a picar el botón. ¡Ay, mira qué bonito sonido hace! Pues es de un T-Rex bebé. ¡Ay, súper tierno! ¡Otra vez, otra vez! A ver, vamos a ver otra vez. ¡Ay, pobrecito! Es porque es el daño de batalla, ¿no? ¡Ay, sí! Deberíamos hacer una aventura épica, ¿no? ¿Te refieres a una aventura jurásica? ¡Sí, sí, sí! Una aventura jurásica. Con los tres tiranosanos. Papá, mamá, hijito. Oye, pues creo que es una muy buena idea. Pero me toca escoger a mí, ¿no? ¡Ay, sí, sí, sí! Adelante, niños, para niños. ¿Cuál vas a escoger? Voy a escoger a este carnívoro. ¡Ay, no! ¡Es el nilofosaurio! Sí, es un nilofosaurio. ¡Ay, ten cuidado! ¡Ah, te voy a inventar su veneno! ¡Oh, hay que tener mucho cuidado! Mira, tiene aquí un botón. ¡Ay, no! ¡Cuidado! A ver, apriétalo. A ver, vamos a apretarlo y... ¡Ah, escupé su veneno! Pues tienes razón. Tenía adentro como un dardo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos a buscarlo. Espérame. ¡Hola! ¡Hola! Ya lo encontré. ¡Ay, cuidado! Mira, hay que ponerle este dardo aquí adentro. ¡Órales! ¡Ay, lo puedo esconder muy bien! A ver, que lo lance. A ver, que lo lance así ya. ¡Una, dos! ¡Oh, salió volando! ¡Ay, me gusta! Pero también me da miedo. No te preocupes, yo te cuido. Bueno, está muy padre ese paracelofus. Pero bueno, me toca a mí, ¿no? Bueno, sí. Te toca a ti escoger. ¡Ay, cuidado! Ay, perdón. Dije paracelofus. Es un nilofosaurio. Sí, sí, me di cuenta. Oye, bueno. Voy a escoger ahora a... ¡Una, sí, sí que está ahí! ¿Te refieres a este? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¡Oh, es un tírex, ¿verdad? Sí, es un tírex. Mira, se le puede mover la colita. ¿Y la cabeza también? Parece que sí. A ver, vamos a ver. ¡Órales! La movió hacia atrás. ¡Órales! A ver. ¡Oh, de un lado al otro! Sí, le presionas a este gatillo y mueve la cabeza como de un lado al otro. ¡Órales! ¡Me gusta! Está muy simpático. Parece que también me gusta volar, ¿no? Pues parece que sí. ¡Órale! Bueno, bueno, bueno. Toca escoger a ti. Ok, voy a escoger... ¡Ay, ya deja eso, Dinosaurios! Perdóname, me entretuve mucho. ¡Escoge! Ah, voy a escoger a... ¡Dinosaurios! ¡Escoge, ándale! ¡Escoge un dinosaurio! Perdóname, Ompi. Voy a escoger este que está aquí. ¿Qué? ¿Es una gallina gigante? No, no es una gallina. ¡Ay, sí parece una gallina! ¡Uy, tío, 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 tío! ¡A ti me la hacen las gallinas! Bueno, bueno. ¿Pero qué dinosaurio es? Me parece que es como un... ¿Un piroraptor? ¿Un piroraptor? No. A ver, compáralos. A ver, déjame, lo traigo para acá. ¡Oh, sí es un piroraptor! ¡Pero es gigante! Sí, no sé por qué lo hicieron así. ¡Órale, está muy padre! Bueno, ¡me toca! Y yo voy a escoger a un monstruo marino. Ah, te refieres a este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, es como un cuello largo, pero del mar. ¡Oh, tiene razón! Tiene un cuello bastante largo. Sí, sí, sí. De verdad, tiene muchos dientes. ¡Oh, tiene razón! ¿Y cómo se llama? Se llama... ¡El asmosaurio! ¡Guau! Está súper genial. Sí, mira sus aletotas. Tiene unas aletas muy grandes. Tiene equipo de rastreo. ¡Oh, pican los botones! A ver, ¿qué va a hacer si le picamos el botón? ¡Ah, si me va de ladito! ¿Y si picamos el otro? ¡Se va a agachar! ¡Órale, si está súper padre! ¡Ay, sí! Yo quisiera que fuera a comer caballitos de mar para mí. ¡Oh, me toca a mí, ¿no? Sí, 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 te toca. Bueno, pues ya que tú escogiste un monstruo marino, yo voy a escoger ahora un reptil volador. ¡Órale! ¡No sé cómo se llama! ¿Cómo se llama, Bompi? Es el enorme Quetzalcuatros, ¿no? De hecho, es mucho más grande de lo que se ve aquí. Sí, creo que sus alas miran como hasta 11 metros de largo, así al abrirlas, ¿no? Sí, al abrir las 12 eran 11 metros de largo. ¡Guau! ¡Es mucho más grande que dos camiones! Creo que sí. ¡Oye, está súper padre! ¿Te imaginas verlo volar? Pensaríamos que será como un dragón volador. ¡Oh, tienes razón! Me gusta bastante el Quetzalcuatros. ¡A mí también! Bueno, te toca. ¡No, me toca a mí! Ahora yo voy a escoger al giganotosaurio. ¡Oh, este giganotosaurio, ¿verdad, Bompi? Sí, está súper genial. Se puede transformar en otro dinosaurio, ¿no? Ah, sí, te acuerdas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que se transformaba en un astroceratops. ¡Tienes razón! Oye, pero está súper padre, ¿no? ¿Lo puedes transformar? Híjoles, ¿transformarlo? A ver, déjame ver si me acuerdo. Tiene mucho que no lo hago. A ver, vamos a tratar de transformarlo. Vamos, tú puedes, mis camiones. A ver, vamos a ver. Se ponía así primero, ¿no? Sí. Y le cerramos la boca. Y luego teníamos que abrir aquí. Sí, mira, ahí está. Uy, también teníamos que abrir abajo, ¿no? Ah, sí, en los dos lados. A ver, vamos a ver. Creo que ya lo atoré. No, 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 vas bien. Ah, vamos bien. Sí, esto se ponía así, ¿no? Sí, su colita. No, te hablo atoré. ¡Oh, no! Listo, es que me equivoqué. Tenía que meter aquí la colita. Y listo, ahora sí lo podemos cerrar. ¿Seguro? Sí, mira, ya lo cerré. ¡Oh, tienes razón! ¡Órale! Creo que me gusta más cómo se ve de giganotosaurio. Sí, a mí también. Bueno, no, también unos otocératos. Bueno, te toca escoger aquí. Bueno, bueno, déjame nada más lo regreso súper rápido. Y listo, ya quedó. Muy bien. Ahora, ¿cuál voy a escoger? Escoge un carnívoro. ¿Un carnívoro? Bueno, pues, ¿qué te parece este de aquí? ¡Oh, no! ¡Es el Carnotauro Toro! No, no es el Carnotauro Toro. No tiene la cicatriz. Ay, pues se parece bastante. Oye, creo que le tengo también un daño de batalla. Sí, aquí está. A ver. ¡Oh, sí! Es un daño de batalla épico. Creo que sí. ¡Órale! Tiene dos botones. Sí, sí, sí. Está muy padre. Me gustan sus colores. Sí, está muy padre los colores. ¿Y puede ver la boca? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Con este, ¿no? ¡Órale! ¿Quién es más fuerte? ¿El T-Rex son Carnotauro? ¡Ah, fácil! ¿El Carnotauro? ¡No, T-Rex! Oye, ¿puede mover su cabeza? Creo que sí, mira. ¡Órale! Sí, está súper padre. Pero que no me vaya a comer. No, pero mira. Yo voy a escoger uno más padre. ¿Uno más padre? ¿Cuál? Esta que tenemos aquí. Ay, probablemente pensé que ibas a agarrar al super Carnotauro gigante. No, no, no. Este está súper padre. Chécate lo que puede hacer. Ya sé. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ay, creo que ya no tiene pila. A ver, inténtalo otra vez. Bueno, más o menos se agarró. Sí, pero ya se le va a acabar la pila. No inventes. Sí, mira. Ha visto sonido. Ay, pero sí está súper padre. Es la tira con rugido épico, ¿no? Sí, esta es de mis favoritas. Sí, pero hay que ponerle una pila nueva. Muy bien. Te toca escoger a ti. Ay, yo no quiero escoger ese Carnotauro gigante. Mejor voy a buscar otro. Voy a buscar. ¡Ay, ya sé! ¡Ese que está allá! ¿Te refieres a este amarillo de acá? Sí, sí, es un herbívoro. ¿A que no sabes cómo se llama? Eh, ya sé que no es un chiceratops, porque tiene un guanote como de rinoceronte. Ajá, mira. Ya, también aquí, en la parte de su espalda tiene como protopluma, ¿no? ¿O son picos? No sé. ¿Pero cómo se llama? Es un regalito. ¿Regalito? Bueno, regaliceratops. Exactamente. Ahora, chécate cómo mueve su cabeza. A ver. Órale, está súper genial. Es como si fuera por nada, ¿no? Algo así. Ay, me gusta mucho cómo se ve de color amarillo. Bueno, te toca. ¿Puedes coger ya el carnotauro? ¿Qué? No, me da miedo. Ay, ¿segura, Bumpy? Sí, sí, sí. Mejor otro. Ahorita. Sí, please, espérate. Ay, Bumpy. Bueno, voy a escoger otro. Ay, gracias. Entonces voy a escoger a esta T-Rex. Oh, es la T-Rex del desierto, ¿verdad? Sí, también tiene este equipo de rastreo. Oh, está súper padre. Y parece como que tiene franjas de un tigre, ¿no? Ajá, como estas líneas aquí atrás. Oye, ¿y puede abrir su boca? Sí, mira, le picamos este botón y chécate lo que puede hacer. A ver. ¡Órale, me molisco! A ver, del otro lado. Ay, del otro lado. ¡Eso! ¡Órale, está muy padre! ¡Wow! Tenemos varios T-Rex aquí. ¡Es la familia de los T-Rex! Bueno, ahora sí, te toca a ti. Muy bien, yo escojo al carnotauro. ¿En verdad, el gandotote? No, el que se transforma. ¿Cuál? Ese de allá atrás. Ah, te referías a este. Sí, 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 eso no me da miedo. Oye, ¿lo transformamos? Sí, 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 ¿a qué se transformaba? ¿Entonces era Tops? No, no, no. No, ¿para ser alofus? No, no, no. Ay, no me acuerdo. Pues mira abajo. ¡Uy, un estegosaurio! A ver si puedes. Sí, a ver si me acuerdo. A ver, era así y por aquí salía la cabeza. Sí, ahí está, pero falta la colita. Ah, la colita, sí. Ahí está, ¿no? Sí, creo que sí, pero tienes que cerrarlo. Ah, ahí está. Ya lo cerré. ¿Y de qué color es este egosaurio? ¿Es blanco? Creo que sí. Parece que es como de color blanco. Oh, mira, así tiene sus púas. Ajá. ¿Cómo te gusta más? ¿Así o como Carnotauro? Ah, sí, así no me da miedo. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Sí, te toca a ti. Bueno, yo voy a escoger a este que tenemos aquí. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Es un superhéroe? No, 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 acuérdate. ¿Es un alosaurio? No, acuérdate, mira. Tiene estas partes de aquí en su espalda. No me acuerdo. ¿Se llama? ¿Se llama? Pues dime. No, dime tú. Ok, se llama Vistalliversor. Oh, tienes razón. Guau. ¿Y para qué son esos picos? No lo sé. Tendríamos que preguntarle a los científicos. Ay, bueno, bueno. Me toca a mí, ¿no? Sí, pero está padre, ¿no? Claro que está súper padre. Pero me voy a escoger al Carnotauro. Yo no dije nada del Carnotauro. Ok, me toca. Y yo escojo al Anquilosaurio. Sí. Todavía que ibas a escoger al Anquilosaurio. ¿Ah, sí? Sí, mira, está súper padre. Sí, tenemos una coraza muy resistente. Sí, también el mazo, ¿no? Sí, es para defenderlo si nos atacan. Yo lo voy a hacer contra el Carnotauro. A ver, vamos a ver cómo funciona. ¡Hallá, pum! ¡Hallá, pum! ¡Pum, pum! ¡Órales! Sí están súper fuertes. Sí, somos súper fuertes. Bueno, me toca. Ok, te toca. Ay, no. Ya no sé cuál es coger. Ya son puros carnívoros que me van a querer comer. No te preocupes, Bumpy. Yo te cuido. Mira, está el Carnotauro, el Espinosaurio, el Indominus Rex. No, no, no. Yo quiero el carrito. ¿Qué? ¿El carrito? Sí, sí, sí. Está muy padre. Pues sí está muy padre, pero no es un dinosaurio. Pero salía en el mundo perdido, ¿no? Ah, sí. Convoca el T-Rex, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Le puedes quitar eso? Ay, ¿le puedes subir? A ver. ¡Listo! Bueno, ya me voy, Dinos Parámenos. ¿Qué? ¿Cómo que ya me voy? Pues es que no quedó ese dinosaurio. ¿Cuál? El Carnotauro. Vamos, tienes que ser valiente. Ay, bueno. Vamos al Carnotauro. A ver, vamos a ver. Hoy sí está muy pesado. Está muy grandote. Hoy sí tienes razón, Monpi. Mira, se parece al Carnotauro Toro. Sí, no. No es el Carnotauro Toro. Él va a ser mi amigo. Ah, sí. Oye, mira. Tiene un montón de picos de color rojo. ¡Órale! Mira, tiene ahí un gatillo. Ah, a ver. Vamos a ver qué pasa. ¡Órale! ¿Viste eso, Dinos Parámenos? Sí, abrió la boca. ¡Uy! Tiene una lengua, pero su espalda. ¿Qué tiene en la espalda? Mira, pícale. ¡Oh! Se levantan sus picos. ¡Oye! Mira, ahí hay para poner un dinosaurio. Ah, a ver. Creo que es para el amarillo. Vamos a poner el dinosaurio amarillo. Cuidado, Dinos Parámenos. Sí, vamos a ver. Ya lo pusimos, ¿sí? ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Fuego! ¡Salió volando! ¡Uy! ¿Dónde quedó? No sé. ¡Uy! Pero sí está padre. ¡Uy! Pero que no me vaya a comer. ¡Uy! Pero sí está enorme, ¿eh? Sí. Podría luchar contra el espinosaurio. ¡Ay! Ahorita lo vamos a ver. ¡Uy! Creo que sí me gustó ese Carnotauro. Está muy padre. Bueno, le toca escoger a ti. No, yo escogí a este. Ah, bueno. Me toca escoger a mí. Y voy a escoger a la Tire. A la Tire y ya la escogiste. No, no, no. Esa. ¿Cuál? Esa. Oh, te refieres a esta, ¿verdad? Sí. ¿Qué le pasó? Parece un robot. Sí, parece un robot. Creo que... Ah, creo que se puede transformar como en un jeep. ¿En un jeep? ¿En un carro? Sí, creo que sí. Oye, ¿pero su colita? Uy, creo que está ahí. Creo que está atorada. A ver. No, no la puedo sacar. Ah, vamos. Ah, mira. Sí la pudimos sacar. Oh, su colita. Es un ruido. Aquí tiene un botón. A ver. Oh, tiene sonidos. A ver, le abrimos la boca. Oye, no te abrí la boca. Órales. Está muy interesante. Y a ver, ¿qué tiene por aquí? Las llantas. Oh, las llantas. Oye, hay que transformarlo. Híjoles, creo que me voy a tardar mucho en transformar este. Ah, bueno, tienes para mí. No, no, no. Vamos a guardarlo para una aventura jurásica. Bueno, pero con este, ¿eh? A mí también te toca escoger otro dinosaurio entonces. Ah, sí. Voy a escoger al giganotosaurio. ¿Qué? Ya no hay ningún giganotosaurio. Sí. Que no. Que sí. Que no. Mira, aquí estaba abajo. Oh, tienes razón. Ah, sí, mi amigo es giganotosaurio. ¿Qué? ¿Ya son amigos? Sí, sí, sí. Lo llevan muy bien. Oh, este es de mis dinosaurios favoritos. ¿Por qué? Porque es gigantesco. A mí se me hace que los dinosaurios gigantes eran los más padres. Ay, pero los chiquitos como yo. Bueno, como tú también. ¿Sabes lo que puede hacer? Claro. Puede abrir su boca y rugir. Moverse de lado a lado. ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. ¡Uh, uh! ¡Ah, sí! Ay, me hubiera gustado que hiciera más cosas en ver a su bombomino. Ya lo sé. A ver si todavía funciona este botón. Sí, ¿no? Sí. Parece que va a volar. Casi, casi, casi. Sí. Ay, Bumpy. Sí, sí, sí. Bueno, te toca a mí. Ok, busquemos uno para ti. Yo voy a escoger a la Musasaurio. Oh, sí. La Musasaurio es fenomenal, Bumpy. Sí, sí, sí. Aunque este parece un cocodrilo, ¿no? Sí, es cierto. Pero mira, tiene unas aletotas. Oh, sí. Hay que abrir su boca. A ver. Oh, sí. Está fenomenal. Me encanta la Musasaurio. Te toca a ti. Muy bien. Yo voy a escoger mi favorita. La Indominus Rex. ¿Es Indominus Rex? Sí, esta me encanta. A ver, vamos a ver si se puede ver bien. ¡Órale! Sí tiene un rojido. Súper padre. Mira. Se pone la luz como roja. Sí, sí, sí. Está súper padre. Oye, pero también me gusta la que se pone de color verde. ¿Quieres escoger esa? Sí, sí, sí. Y vamos a compararlas frente a frente. Ok, aquí está la que se pone de color verde. A ver, vamos a ver si eso es cierto. A ver, ¿dónde está? ¡Órale! Sí, sí, sí. Está súper padre. Tiene camuflaje. Oh, sí. Pero esta es más chiquita, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, ponla frente a frente. A ver si la alcanzo. Híjoles, es que están muy pesadas las dos. ¿Las dos? Bueno, más la otra. Mira, está más grandota. Oh, sí, te abran la boca. Ah, la boca. Híjoles, los botones. Vamos, Inés Caralindos, ¿tú puedes? A ver. ¡Órale! Sí, mira, se parecen mucho, pero se está más ganando a la de la izquierda. Sí, las dos me gustan más tanto. Sí, la súper indomina Rex. Bueno, como voy a escoger la segunda indomina Rex, te toca escoger a ti, Inés Caralindos. Muy bien, entonces yo voy a escoger al Espinosaurio. Oye, está en armas Espinosaurio. Sí, está fenomenal. ¡Órale! ¿Sabrá lo de la boca? ¡Wow! ¡Parece un cocodrilo! Pues sí, tiene una boca como de un cocodrilo, pero mira, esto se va a poner de colores, de luces, así de colores. ¿A ver? Sí, mira, hay que jalar eso de aquí. ¡Hállalo, a ver! ¡Órale! ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¡Oh, es de muchos colores! ¡Oh, está fenomenal, me encanta! Sí, está súper grandote. ¡Hay que hacer una aventura con así que extrema! ¡Oh, eso estaría fenomenal! Sí, bueno, bueno, vamos a seguir viendo ese Espinosaurio. No, hay que escoger otro. No, ese me gustó. Lee, solamente hay que ver cómo se ve de frente. Bueno, de frente se vería así. ¡Oh, se va a comer la cámara! ¡Oh, no te la comas, Espinosaurio! ¡Oh, serio! ¡Wow, eso es todo intenso! Oye, pero todavía nos faltan muchos Espinosaurios. ¡Wow, tienes razón, Bompi! Bueno, yo voy a ir sacándolos y tú vas a ir diciendo sus nombres. ¡Sale, dale! Ok, Bompi, ¿este cómo se llama? Es un pterodáctilo. No. ¿Es un pteromedón? No, Bompi, tú puedes. ¡Un tupendáctilus! ¡Bien! ¿Estos de aquí cómo se llaman? Es un atrociraptor. Muy bien, este es un atrociraptor. ¿Y este? Este es un pterodáctilo, ¿no? ¡Uy, tiene daño de batalla! ¡Oh, tiene razón, pobrecito! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Seguramente se lo quería comer un kiddox. ¡Tales, sí! ¡Oye, vamos al que sigue! ¡Oh, sí! Y luego, por aquí tenemos... ¡Ah, de la derecha un estilinoloc! ¡Muy bien! ¿Y de este lado? ¡Ah, es un... ¡Qué dinosaurio! ¡Excelente! ¡Que bale! No, este no baila, solamente enseña... ¡Las manitas! ¡Oh, sí, las garritas! Y luego, por aquí tenemos dos ceratópsidos que se parecen mucho. ¡Ah, sí, a la derecha está el sinoceratops! ¡Muy bien, sinoceratops a la derecha! ¿Y el otro? ¡Es un estilacosaurio! ¡Excelente! ¿Y luego estos dinosaurios se llaman? ¡Súper fácil, estegosaurio! ¡Sí, están súper bonitos! ¡Sí! ¿Y luego qué dinosaurios son estos? ¡Ah, es un velociraptor grande y un velociraptor bebé! ¡Oh, el otro tiene daño de batalla! ¡Ah, tiene razón, a ver! ¡Órale! ¡Sí, pero creo que me gusta más el bebecito! ¡Ay, sí, están muy bonitos! ¡Uy, mira, Bumpy, lo que tenemos aquí! ¡Oh, son Darius y Kenny! ¡Genial! ¡Ahí abajo también está un carro! ¡Es el carro de Jurassic Park, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Pero qué le pasó? ¡Oh, parece que alguien lo chocó! ¡Se me hace que fue un velociraptor! ¡Sí, pero vamos a componerlo! ¡A ver! ¡Listo, ahí está bien! ¡Oye, Bumpy, ¿te acuerdas cómo se llama este dinosaurio? ¡Ese no es un dinosaurio! ¡Ah, no! ¡Es un superhíbrido! ¡Exactamente! ¿Y cómo se llama? ¡Es el Scorpio Rex! Y hablando de superhíbrido, ¿sabes cómo se llama este superhíbrido? ¡Oh, sí! Tiene cabeza de Triceratops y coraza también de Anquilosaurio y tiene las partes de la escola del Stegosaurio y también patas como de velociraptor y es tan fuerte como un T-Rex. ¿Pero cómo se llama? ¡Es un Stegosaurio! Ok, ¿y cómo se llama este? ¡Ese! ¡Ay, no! ¿Es un iguanidón? ¡Muy bien! ¿Carnívoro o herbívoro? ¡Ay, fácil! ¡Es un herbívoro! ¿Y este de aquí? ¡Oh, ese es el de Cinosaurio! ¡Mira esas garrotas! ¡Oh, sí! ¡Está súper genial! A ver, vamos a abrir la boca. ¡Oh, sí! ¡Es súper medio interrible! ¡Más rápido de nuestro ninguno! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama este? ¡Fácil! ¡Driptosaurio! ¿Y este? ¡Oh, ese es un Asotoceratops! ¿Y qué tal este? ¡Oh, ese es un Irritator! ¿Y este? ¿Cómo se llama este, Bumpy? ¡Ay, ese es un... ¡Es un... ¡Ay, no me acuerdo! ¡Sí, puedes! ¡Oh, sí! ¡Un Cronosauro! ¿Y este de aquí cómo se llama, Bumpy? ¡Ah, muy fácil! ¡Diablo Cerato! Ok, ¿y qué tal ese? ¡Ay, ese es un Velocerator! ¡Más o menos! ¡Ay, ese es un Porcorraptor! ¡Muy bien, Bumpy! ¿Y qué tal este? ¡Ay, no! ¡Ese no me acuerdo! ¿No te acuerdas? ¡Fíjate en la cara! ¡Ay, era algo de un tiburón, ¿no? Bueno, algo así. ¡Ay, yo me acuerdo! ¿Cómo se llama? ¡Eucarcaria! ¡Exactamente! ¿Qué tal este, Bumpy? ¡Ay, no me acuerdo de ese! ¿Es un Estegosaurio? ¡No, mía! ¡Tiene tus picos! ¡Ay, ya sé! ¡Es un... ¡Diganspinosaurus! ¡Muy bien! ¡Este está muy fácil! ¿Cómo se llama? ¡Oh, ese es un Dilophosaurio! ¡Wow! ¿Y este de aquí? ¡Fácil! ¡Es un Brachiosaurio, bebé! ¡Esquibidi! ¿Qué me llevó pop, pop, pop? ¿Y qué tal este? ¡Ay, no! ¡No me acuerdo! ¡Ele es mi amigo Lio! ¿Pero qué dinosaurio es? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Acuérdate! ¡Ay, ya sé! ¡Distrosaurio! ¡Muy bien, Bumpy! A ver, ¿y este de aquí? ¡Ay, ese no sé! ¡Vamos, acuérdate! ¡No, no sé! ¡Tú puedes! ¡Pase por eso el Scorpio Rex! ¡Ahí está! ¡Oh, ya sé! ¡Scorpio Venator! ¡Muy bien! ¿Y qué tal este de aquí? ¿Un Triceratops también? ¡No, míralo bien! ¡Oh, es un Pentaceratops! ¡Excelente! Y a ver, ¿cómo se llama este? ¡No sé! ¡No, sí sabes! ¡No, no sé! ¡Acuérdate! ¡Es un Nozosaurio! ¡Uh, nozosaurio! A ver, ¿y estos dos? ¡Ah, y otro de Lofosaurio! ¡Uh, parece que sí! ¿Y acá? ¡Etro estegosaurio! ¡Cuidado con su cabecita! ¿Cuál te gusta más? ¡El estegosaurio! ¿Y este de aquí? ¡Fácil, tiranosaurio Rex! ¡Uy, que se enoje! ¡Oh, está enojado! ¡A ver, ¿y este? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Vamos, don Pitu, puedes! ¡Ah, ya sé! ¡Es un Cine Tirano! ¡Bien! A ver, ¿y estos de aquí? ¡Ay, el compi que se le cayó al Carnotauro! ¡Pobrecito! ¿Y luego este? ¡Es un Atroceraptor! ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¡Velociraptor con daño de batalla! ¿Y luego cuál es este? ¡Oh, ese es un Giganotosaurio! ¿Es un Giganotosaurio, bebé? ¡No que sí, pero está muy grandote! ¿Y luego qué tal estos dos? ¡Ay, no, no sé! Bueno, ¿uno es un Velociraptor? ¡Ajá! ¿Y el otro? ¡El otro es... ¡Ah, ya sé! ¡Es un Ararasaurio! ¡Muy bien, Mompi! ¿Y este? ¡Es un Ampelosaurio! ¡Ampelosaurio! ¡Sí! ¡No, no es un Ampelosaurio! ¡Que sí! ¡Que no, míralo bien! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya sé! ¡Es un Amargasaurio! ¡Exactamente! ¡A ver, y este de aquí! ¡Ah, ya sé! ¡Tu favorito! ¿Quién es? ¡Fácil! ¡El Indoraptor! ¡Órale! ¿Y luego de este lado? ¡Ay, es un Brachosaurio! ¡No, no, no! ¡Un Apatosaurio! ¡No, es más chiquito! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Tiene estrenillos! ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Ningersaurio! ¡Oh, sí! Y aquí tenemos... ¡Oye! ¡Es otro tiros con rugido épico! ¡Parece que sí! ¡Pero creo que esta sí tiene pila, ¿no? ¡No, tiene que agitar su cabeza! ¡Ya no tiene pila! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro Ticeratops! ¡Oh, sí! ¡El Ticeratops se mantiene! ¡Ay, ponlo frente a la tiros con rugido épico! ¡A ver cómo se ven! ¡Órale! ¡Sita bastante grande! Y luego por aquí tenemos... ¿Qué? ¿Otro Indoraptor? Ajá, pero que se transforma. ¿En qué se transformaba? ¡Tú sabes! ¡No me acuerdo! Pues en un Brachiosaurio. ¡A ver, súper rápido! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Oye, su cuello! ¡Ah, sí! ¡Tenemos que sacar así su cuello! ¡Ahí está! ¿Ya terminamos, no? ¡No, nos faltan dos! ¡Ah, ok! ¡Tenemos aquí al súper... ¡Espinosaurio! ¡Oh, me encanta! ¡Y por último! ¡Aquén! ¡Aquén! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Y la T-Rex roja! ¡Me encanta esa T-Rex roja! Creo que este fue el video de los T-Rex, ¿eh? Sí, creo que fue de la familia de los T-Rex. O sea, bienes, graninas. ¿Y todo eso? ¡Ah, todo eso es para hacer nuestras aventuras jurásicas! ¡Oh, sí! ¡Esperamos que te haya encantado nuestro video! Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los... ¡Saludos! Bueno, queremos empezar saludando a Fabián Sender, de 3 años, de Perú, Juan Adel, del Valle de Mexicali, de 6 años, Eduardo, de Córdoba, Franco, de 5 años, de Ciudad de México, Leonardo Niebra, Luisito Eduardo Flores Olórzano, también a Santiago Gael Carrera, de Guadalajara, que cumplió años el 20 de septiembre. ¡Felicidades! También a Guillermo González, de Ciudad de México, de 6 años, Dante Jerez, de 5 años, de Chile, Mateo Tires, Gael Rodrigo, de Sinaloa, Mario Santiago, José Matías, de Monterrey, que cumplió 5 años. ¡Wow! También a Santiago Rocati, Eder Alexis, de Monterrey, Javier Alonso, de Tijuana, Sammy Eduardo Laray, de Monterrey, Jorge Miguel y Ani Lisset. Y por último, a Ellen Yunom, de Querétaro. ¡Nos vemos pronto, dinos para niños! ¡Que tengas un bonito día!